Mi Global Gaming, que es como se llama la organización que encuadra todos los sindicatos que operan en el sector de juego a nivel mundial, lo hicimos en Palma de Mallorca. Fue una jornada multidisciplinar porque no solo era una reunión sindical, había empresas, las principales empresas del juego de España, alguna también internacional. Había participación de la academia, profesores universitarios que nos expusieron los estudios de cómo se percibe el juego en España y asimismo hubo participación de otros agentes, otras asociaciones, como un representante de la Asociación de Futbolistas Españoles. La jornada de juego iba un poco a evaluar cómo está evolucionando el sector del juego, que es multiempresas, multisectores. Está muy unido al desarrollo también de la renta disponible, está muy unido al desarrollo de las actividades de ocio y de hostelería. Por lo tanto, era una reunión que no solo era del ámbito de UNI, sino también había representantes de la UITA del sector de hostelería, que recientemente habíamos hecho también una jornada mundial en Palma de Mallorca. Y desde el punto de vista sindical, nosotros lo que queríamos era poner también en valor el trabajo que se ha hecho en sectores como el de bingos, en sectores como el de casinos, donde hemos alcanzado algún acuerdo sectorial concreto en alguna comunidad autónoma. Y poner también en relación cómo es muy positivo, desde luego para los trabajadores, pero en definitiva también para los usuarios, que el sector del juego esté regulado y esté bien regulado, con las nuevas iniciativas que están proliferando en materia de apuestas a tener internet, etc. Es una actividad que tiene externalidades lógicas y la mejor manera de afrontarlos es con una buena regulación y una buena responsabilidad también fiscal. Por eso la actividad del juego contribuye a los presupuestos públicos, en la medida en que sus ganancias tienen que ver con una sostenibilidad fiscal de su actividad. Desde el punto de vista laboral hay muchos aspectos que nos preocupan, pero sacamos en su momento el compromiso también de trabajar porque todas las retribuciones de los trabajadores no solo cotizan a Hacienda, que ya lo hacen, sino que también cotizan a la Seguridad Social. A medida los trabajadores de casinos perciben unas ratificaciones, que el origen está en las propinas, que hasta ahora están fuera del salario que computa efectos de Seguridad Social y es una de las principales reivindicaciones que tenemos en el sector, junto con la subida salarial, los descansos, la jornada, etc. En definitiva fue una jornada muy interesante, muy de conocer los distintos puntos de vista y la importancia de conocer los intereses de cada parte para intentar coordinarlos y hacer del juego una actividad cada vez más reconocida socialmente en la medida en que es útil que esté regulada y que los trabajadores y las trabajadoras se sientan bien reconocidos dentro de su papel laboral y también social.